La rebelión en la granja Al mundo que todos conocemos Que puede ser o no el mejor mundo posible Había llegado de nuevo la primavera Pero toda la magia de esta estación No era suficiente para aliviar la tristeza reinante en la granja man En otro tiempo próspera y floreciente La granja y su propietario, el señor Jones Atravesaban días saciados Acosado por problemas de los que él era el único responsable Se había dado a la bebida Y para su desdicha Había encontrado como compañera a la pobreza La noche que comienza nuestra historia El señor Jones regresó a la granja más tarde de lo normal Después de haber realizado su ronda nocturna ¡Gracias! 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 Este así, no te... Estoy harto de vosotras, me salid demasiado caras. Estoy harto de vosotras. Estoy harto de vosotras. Estoy harto de vosotras. Los otros cerdos fueron los primeros en ponerse en marcha para acudir a la reunión, deseosos de tomar la iniciativa. Les seguían Boxer, el más grande y fuerte de los caballos, y su fiel amigo Benjamín, el burro. Todos los animales estaban impacientes por llegar porque nunca se había celebrado una reunión tan importante. ¡Gracias! Mayor estaba enfermo. Algunas cosas que quería decir a sus amigos antes de que fuera demasiado caro. Llevo un tiempo el que todos se acomodaran. Los cerdos habían tomado las mejores posiciones justo en primera fila. Entre ellos, Bola de Nieve, decidido a conseguir un buen puesto. Y Napoleón, igual de decidido, todavía menos cortes. ¿Camarada? ¿Qué ha sido eso? No. No, no es el señor Ions. Finalmente, todos estuvieron instalados para escuchar a Mayor el Viejo. Mis queridos amigos, he vivido una larga vida, y he tenido mucho tiempo para reflexionar mientras he estado a solas en mi posibilidad. No, ya no estaré entre vosotros, mucho más. Y antes de morir, quiero deciros algo, camarada. Somos muy pocos los que conoceremos la bendición de una vejez tranquila. Tú, Boxer, cuando hayas dado hasta la última gota de tu extraordinaria fuerza, ¿qué será de ti? Todo lo que producimos nos es arrebatado, robado y vendido. Nuestros pequeños nacen para pasar hambre y frío. Contempladlos, ahora que podéis. Vosotros, cerdos, sabéis lo que el futuro os tiene reservado. ¿Merecemos tal destino? ¿Es acaso esta granja demasiado pobre para mantenernos? No, camaradas. La granja Manor es rica. Nunca recibiremos esta parte de manos del patrón. Derroquemos al tirano y seremos libres. Camaradas, ¡Revolución! 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 Pero recordad, cuando os hayáis librado de Jones, no adoptéis sus vicios. Nosotros los animales somos hermanos. Grandes o pequeños, inteligentes o simples, con pelo o con plumas, ahora y siempre, todos los animales son iguales. Southworks. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Lo spatí! ¡Gracias! 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 A la mañana siguiente, mucho antes de lo que Mayor el Viejo había previsto, los animales encontraron su situación insostenible. ¡Gracias! 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 hubo víctimas que lamentar y los que murieron dejaron huerfanitos a los que había que cuidar la granja Manor era suya y no perdieron tiempo en destruir todo aquello que le recordara al odioso señor Jones y no perdieron la granja Manor la granja Manor la granja Manor la granja Manor Napoleón mostró el camino pero fue por la de nieve quien tomó la iniciativa a la hora de entrar en la casa del tirán la granja Manor la granja Manor la granja Manor la granja Manor todos estuvieron de acuerdo en que la casa de Jones no era lugar para ellos todos todos excepto Napoleón Mientras tanto, bola de nieve dirigía a los demás animales en la formación de una nueva sociedad a la que llamaron granja Manor y para que todos pudieran recordar y obedecer las leyes de la granja Manor 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 planteó muchos problemas a los animales en atender la granja ellos solos pero los cerdos pero los cerdos siempre encontraban la solución ante cualquier dificultad los cerdos claros 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 Boxer era la admiración de todos Había sido un gran trabajador en los tiempos de Jones Pero ahora rendía como tres caballos Instruidos por bola de nieve Los animales resolvían todos los problemas Y el trabajo de la granja se hizo como por arte de magia ¡Suscríbete al canal! El éxito de sus esfuerzos Complació a todos Incluidos Napoleón Y su inseparable amigo El gordito Gruñón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese verano nuestros amigos sin ayuda ni interferencia alguna Habían cumplido todos los objetivos marcados en la granja animal Los campos dieron una buena cosecha Que se recogió con rapidez Una vez almacenada la cosecha Los animales tuvieron tiempo de pensar en el futuro Y en una asamblea se hicieron muchas propuestas Pero siempre eran los cerdos los que las hacían ¡Camaradas! Nuestros primeros cinco meses Han sido todo un éxito Y creo que ha llegado el momento De propagar esta noticia Para que nuestros camaradas oprimidos de otras granjas Rompen sus cadenas Y se unan con nosotros A la revolución animal Y ganar la buena nueva de la granja animal Al mundo entero ¡Gracias! 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 Algunos contentos con su suerte No se impresionaron por esas historias de paz y abundancia Otros felices en el ambiente que le rodeaba Se alarmaron ante la idea de un posible cambio Aquellos que lo pasaban mal Escucharon con gran interés ¡Gracias! En ciertos círculos El comportamiento rebelde de un grupo de conflictivos animales Causó indignación Y provocó muchos comentarios Pero no se hacía nada Porque el borrachín señor Jones Y sus amigotes No sabían qué hacer Bola de nieve Pensó que la educación Era la siguiente necesidad de los animales Algunos eran más brillantes que otros ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En enero llegó el mal tiempo. La falta de experiencia provocó la escasez en la granja. Vola de nieve continuó pensando en el futuro. Y en esas conclusiones no estaba solo. ¡Suscríbete al canal! Camaradas, he preparado un nuevo plan para nuestra granja animal. ¡Aquí está! ¡Pero es preciso vuestro voto! ¡Al principio tenemos que trabajar más y comer menos! ¡Pero mi plan nos proporcionará electricidad! Lo que traerá consigo un establo caliente para el invierno. ¡Una luz en cada pesebre! ¡Pocilga, un gallinero! ¡Un lujo para todos! ¡Camaradas, en solo un año, la granja animal será el mejor hogar del mundo! ¡Tonterías! ¡Os estoy hablando de esperanza, de un futuro más feliz! ¡Eso es mentira! ¡Os prometo una semana de cuatro días! ¡Tonterías! ¡Bueno, de tres días! ¡Babadas! ¡De un día! ¡No, de tres días! ¡S estén! ¡No, de tres días! ¡Suscríbete al canal! Una vez que se deshizo de bola de nieve, Napoleón tomó el mando de la granja animal y el gordito gruñón se hizo su más ferviente seguidor en el sistema. ¡Camaradas! ¡Bola de nieve es un traidor! ¿Qué era lo que estaba planeando? ¿Qué era lo que estaba planeando? ¿Traer de vuelta a John? No. Dejémonos de estas asambleas inútiles. De ahora en adelante, defenderé vuestros intereses y tomaré por vosotros todas las decisiones. Dejad que os explique mis planes para una mejor granja animal. ¡Cuatro patas en vuelo! ¡Dos bien malos! ¡A nuestro jefe! Y así el molino de viento se empezó a construir. No se habría conseguido nada sin la ayuda de Boxer, cuya fuerza era mayor que la de todos los demás animales juntos. ¡A nuestro jefe! Dirigidos por los cerdos, trabajaron durante largas jornadas que se prolongaban desde el alba hasta el crepúsculo. Las raciones se redujeron para los obreros, pero los cerdos, en virtud de su trabajo de tipo intelectual, estaban bien alimentados. La mayor aportación era la de Boxer, quien junto con su amigo Benjamín, trabajaban día y noche sin descanso. La mayor aportación era la de Boxer, La mayor aportación era la de Boxer, Boxer y Benjamín hicieron un curioso descubrimiento. La noticia de lo que ocurría en la casa de Jones se extendió rápidamente por toda la granja. Algunos de los animales creían recordar una ley contra las camas, pero era evidente que se habían equivocado. Ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Aún se avecinaban otros cambios en las leyes de la granja animal. Esas bestias ingrafas. Anímate, no durará mucho tiempo, otro invierno y tendrán que rendirse. Tienes razón, ¿a quién van a comprar las cosas que necesiten? En el círculo del señor Jones, el tema de la escasez en la granja animal era muy popular y el astuto comerciante Wimper estaba dispuesto a hacer algo. ¡Gracias! 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 Camaradas, nuestro sabio líder tan querido por nosotros ha decidido comerciante con el mundo exterior. No para enriquecernos, claro está. Eso sería indigno de nuestros principios. Vosotras gallinas tendréis el honor de hacer la primera contribución. Todos vuestros huevos. Ya sé lo orgullosas y honradas que os sentís por este privilegio. Las gallinas recordaron a Mayor el viejo diciendo que nunca más le serían arrebatados sus huevos. No para enriquecernos, nunca más le serían arrebatados sus huevos. ¡Gracias! 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 Los inocentes pagaron su culpa y la sublevación de las gallinas fue abortada. ¡Camaradas! ¡He hecho un terrible descubrimiento! ¡Entre nosotros hay traidores! ¡Sí, camaradas! ¡Han traicionado nuestra causa! ¡Para destruir la granja animal! ¿Quién más es culpable que se ponga en pie y confiese? ¡Gracias! 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 Ningún animal matará a otro animal sin motivo. ¡Gracias! 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 La revolución ha terminado. Ya no es necesario ese himno. Ahora está prohibido cantarlo. Quien lo haga será castigado. El comercio entre la granja animal y el mundo exterior se intensificó Como era de esperar, los beneficios obtenidos por el señor Wimper animaron a otros a intentar sacar su parte, o por lo menos provocaron envidias ¡La granja animal está haciendo rico a Wimper! ¿Dónde se ha visto antes una granja dirigida por animados? ¿Y qué me dices de su molino? ¡Vamos! ¡Vamos a echarles de aquí! ¡Sí, vamos! El antiguo propietario no fue invitado a seguir esta movilización Sus vecinos le hicieron ver que estaba acabado ¡Camarados! ¡Nuestro enemigo ha movilizado todas sus fuerzas contra nosotros! ¡Tenemos que salvar la granja animal a todo costo! Con vuestra ayuda ha llegado el momento de luchar y morir por la granja animal ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y llegó el momento del penoso trabajo de reconstrucción Y como antes Boxer y Benjamín fueron los que trabajaron más Ahora la supervisión del trabajo por parte de los cerdos no era apenas necesaria Así tenían tiempo para otros pasatiempos menos laboriosos ¡Gracias! Cuando el resto de los animales abandonaba el trabajo Boxer y Benjamín trabajaban y trabajaban sin descanso Día y noche, año tras año Creció una nueva generación de cerdos dotados con lo que era considerado como artes y dones que complacían mucho a toda la granja animal Y sobre todo a su sabio presidente Pero el molino todavía no estaba terminado Las patas heridas de Boxer empeoraban ¡Gracias! 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 Parecía que estaba acabado Pero no era así Voxer está malherido, no podrá volver a trabajar ¿Qué hacemos? Mientras Napoleón y Gruñón hacían planes para Voxer Benjamín le dijo que podía esperar una jubilación y descanso Bien merecidos Al día siguiente Los trabajos del molino continuaron como de costumbre Pero sin Voxer Llegó lo que parecía una ambulancia Solo que Benjamín sospechó que aquello no era una ambulancia Los animales reconocieron el furgón de la muerte de la fábrica de cola del señor Wimper ¡Volví! 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 ¡Gracias! Yo estuve con él hasta el final Camarada, sus últimas palabras fueron estas ¡Larga vida, Napoleón! En cuanto al rumor de que Boxer ha sido vendido a la fábrica de cola Nuestro líder no haría tal cosa ¡Viva Napoleón! ¡Viva Napoleón! Y esa noche, los cerdos brindaron por la memoria de Boxer Con el whisky que les dieron a cambio de su vida Corrieron los años Las estaciones iban y venían Las cortas vidas de los animales pasaban El molino ya terminado Se levantaba como un monumento a la fe y el sacrificio de sus constructores La rebelión de los animales se recordaba vagamente Aparentemente la granja animal era próspera Pero los animales no vivían mejor A excepción de los cerdos y su líder supremo Napoleón Napoleón Esta empresa dirigida por cerdos Contaba ahora con muchas ceremonias del mundo civilizado Y un buen día Cerdos delegados de todo lo largo y ancho de la región Llegaron a la granja animal Para celebrar el advenimiento de una nueva era Llegaron a la granja animal Todos los animales son iguales Pero algunos animales son más iguales que otros Cuando les llegaron noticias de este gran cambio Los animales no podían creerlo Consternados e indignados Se dirigieron a la granja animal Desde todas las direcciones Unidos de nuevo Por una causa común Mis leales seguidores Mis leales seguidores Nuestros animales son iguales que en otras granjas Nuestros animales trabajan más Y comen menos Que en otras granjas Esto les animará a hacer trabajar más a sus animales Y comer menos Y a construir una granja animal Y a construir una granja animal mayor Por la paz y la abundancia Bajo el dominio de los cerdos Brindemos por el día en que los cerdos Gobiernen las granjas ¡Gobiernen las granjas del mundo entero! A los animales Les parecía ahora que su mundo Que podría ser un lugar donde vivir felices Era peor que nunca para los trabajadores Había llegado el momento De hacer algo para el futuro ¡Gobiernen las granjas del mundo entero! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!